Hola a todo el mundo, soy JohnnySQS y bienvenidos a la semana de mods número 21 en mi canal. Esta semana va a haber muchos menos mods habitual y el vídeo en general va a ser más corto, dado que hoy sábado voy a estar en un cumpleaños de un buen amigo mío, vamos a estar celebrándolo y no he tenido mucho tiempo para coger muchos mods, esto lo estoy haciendo por la tarde, así rapidito, así que no habrá muchos mods, creo que son solo 4, pero bueno los que hay no están mal, vamos a verlos, pero bueno, es lo que hay, cada semana pasa algo. El primer mod que vemos se trata de un objeto legendario de Mothrowind y es el yelmo de Orain Garla de Oso, se podría traducir. En cuanto a estética, mola bastante, todos esos grabados que tiene a lo largo del cráneo y la disposición y tal, mola mucho, pero depende de que tipo de personaje tengamos, lucirá mejor o peor. Hará falta un físico bastante fornido, por así decirlo, para que encaje con el yelmo, si no, a lo mejor queda un poco mal, ¿no? Pero bueno, como cualquier artefacto de Mothrowind se encuentra en algún sitio del mundo que tenemos que encontrar por nuestra propia intuición, pero el autor nos lo pone un poco más fácil y da una serie de pistas a lo largo de Skyrim para encontrarlo. Yo os daré solo dos, la primera pista de esta se encuentra en esta tenda de Ventalia y la segunda, el yelmo, se encuentra en el cadáver calcinado. No os digo más, a las cosas vuestras encontrar el yelmo y que tengáis suerte. El segundo mod que vemos también afecta la cara, pero es una máscara en vez de un cráneo. Esta máscara, Mask of Blades, tiene una siniestra historia de fondo y se trata de un objeto legendario, por así decirlo, así que los objetos para craftarlo serán un poco enredesados. Necesitaremos un corazón humano, 5 escamas de dragón, 6 huesos de dragón y una gema de alma llena. Es un poco complicadete, pero si lo conseguimos todo, tendremos como resultado esta máscara con un estilo bastante peculiar. A mí al menos me mola, pero ya os digo que es como un poco siniestra, me da entregrima y me gusta, es algo raro. Si os acordáis, la semana pasada hablábamos de que las alfombras eran muy feas y que necesitaban un mod para arreglarlas. Pues bueno, esta semana en vez de alfombras tenemos molinos. Y es que, ¿nunca os han parecido que los molinos tienen las aspas muy pequeñitas? ¿Nunca? ¿En serio? ¿Nunca? Por favor, pero si son pequeñísimas. Con este mod ahora las tendremos más grandes y con el tamaño apropiado, eh. Eso de que el tamaño no importa, anda, hay que le den. Cuanto más grande las aspas, mejor, claro que sí. Ahora el molino sí que funciona bien, esto es progreso. Y el último mod que vemos se trata de Drex. Drex es un compañero un tanto especial. No sé qué le veo yo de claro. Para mí que tiene mucha pluma este, eh. Yo no sé si... En fin, Drex es un compañero que es un poco aviar, como podéis ver. Y lo podremos encontrar en la posada de Cauce Boscoso. Pero este buen pájaro tiene las habilidades muy subidas en cuanto a sigilo y arquería. Así que será un compañero perfecto para cualquiera que vaya en sigilo. Además lo podéis ver en combate, haciendo lo típico de la última perk del sigilo, de cuando te agachas desapareces por un segundo. Pues lo utiliza muy a menudo, también sus flechas pueden paralizar, también puede... En fin, habilidades de sigilo básicamente. Además tiene un arco personalizado que emite bastante caña. Y bueno, es curioso tener como amigo a un pájaro, no sé. Me parece bastante interesante además, como habréis oído. Tiene una voz del foscuro, del propio juego, que según el autor le queda bastante bien. Y no se los niego, la verdad es que la voz le pega en cierto modo para tratarse de un pájaro. Bueno, no está mal. Sin duda un compañero particular e interesante. Alguien que deberíamos conocer un poco más a fondo para saber de dónde viene. Pero bueno, sin duda un compañero único en su especie. Porque yo más de estos no he visto, eh. Si no se ha cazado algún cazador antes, yo no he visto ninguno, tío. Y hasta aquí este semanal de mods. Como ya os había dicho, muy cortito, unos pocos mods. Ya os digo, cuatro, solo hemos visto cuatro mods. Y ya lo he comentado. Básicamente es porque me voy a ir a un cumpleaños, no he tenido tiempo de preparar nada. Normalmente lo preparo los sábados por la noche, no voy a estar, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, en fin, espero que os hayan gustado los que habéis visto, los cuatro que hemos visto. Si así ha sido, dad un like y un favorito. Es que nunca se ha de más podéis comentar todo lo que queráis en los comentarios, ahí aquí abajo. Suscribiros para más mods, etcétera, otra vez. Y nada más, nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias!